Buen día Ahora ya está Buenas tardes Bueno estamos... ¡Ahí está! Estamos en Burger King y ya vamos a pedir unas papitas para mi Nadia porque... ...que nos vamos a ver ahora Bueno estamos en San Miguel y bueno esta es la razón principal por la que no subimos casi nada estos días Aquí esta tienda es importante, enseguida voy a explicar por qué Bueno y es más o menos la hora de lo que tenemos que hablar Bueno básicamente estos días he estado ocupado con un viaje que voy a hacer Voy a partir este domingo Quizás algunos ya lo han visto, se llama De Polo a Polo Y bueno está en Facebook, está en la página web Le recomiendo que lo vean Porque es una iniciativa que tenemos con mi papá De recorrer desde el Polo Sur hasta el Polo Norte En busca de firmas, historias Que sean sobre el cambio climático, sobre el derretimiento de los glaciares, sobre la falta de agua Que tenemos no solo en mi país que es Bolivia, sino en Chile, en Argentina, en Cuba, en Colombia Tengo así, he buscado en México también Y últimamente en España es lo que he visto que hay problemas de agua Entonces hemos buscado varias promociones, varios lugares que nos puedan ayudar Y ahora la tienda Textor es lo que he estado estos días Que nos tienen que dar un drone Y aparte nos tienen que contactar con la cascada Que le interesa este tema Porque ellos nos van a promocionar con Con no sé, primero Promocionándonos más con sus redes sociales O tal vez nos puedan dar algo Estamos buscando cualquier apoyo Y es en lo que he estado metido estos días Este viaje dura más o menos dos meses Algo así, aproximadamente Depende como nos vaya el carro Y bueno, por ese mismo motivo Es que no voy a estar estos meses Subiendo mucho contenido Claro que si voy a subir Lo que voy a ir editando ahí Filmando con los lugares que vayamos Con mi papá y todo Pero de todos modos Ya he programado tres videos Bueno, tengo tres videos que tengo que programar Para que se suban Para que mi canal siga teniendo contenido Como han podido ver En la parte de atrás igual Hemos ya llegado a los 300 suscriptores No sé quién es el 300 Voy a verlo Y bueno Ya en la siguiente meta Son los 400 suscriptores Espero que Podemos llegar igual de rápido Que hemos llegado a los 300 en menos de un mes En Instagram también Ya tengo unos 430 seguidores Eso estoy Bastante feliz De que estoy creciendo También en Instagram Que las historias que subo Las fotos que subo Ya hay ese hashtag De 2017 Nine Nine best O algo así se llama Y Ha habido mucha nostalgia De todas las fotos que he subido En Instagram Que ha sido bastante artísticas Otras no tan artísticas Y ha estado súper genial Finalmente ya para terminar Quisiera pedir ayuda A todos los suscriptores A todos los seguidores Que yo tenga Con lo que es este viaje Voy a pasar Por Chile Todo el sur de Chile Voy a pasar un poco Por Argentina Y bueno Lo siguiente ya es de subida Hacia Norteamérica Pero debe ser mucho más adelante Así que Todos los que estén en Chile Y Argentina Que me pueden apoyar en el camino Tal vez podamos salir un rato Nos pueden contar otras historias Nos pueden apoyar de alguna manera Si conocen gente O algo Firmando la petición que tenemos Que ahora voy a dejar abajo Que es de change.org O directamente pueden ir a nuestra página web Que es de poloapolo.org Con su minero me firma O con cualquier cosa Estamos felices de su apoyo Porque es un viaje súper largo Súper cansador Y bueno Vamos a presentar esto En el Global Climate Action Summit Que se va a realizar en San Francisco El 2018 Así que necesitamos Todo el apoyo Para poder llegar ahí a tiempo Y con todas las firmas Recursos que necesitamos Para hacer un cambio En lo que es el clima En lo que son las acciones En lo que Estados Unidos Ha estado Con Donald Trump Se ha salido De esto Del calentamiento global Y bueno A ti te interesa A tus padres le interesan A ti te interesa principalmente Por tus hijos Porque tus hijos van a vivir en este mundo Que ya va a ser destruido Sin el agua Sin más que decir Y me despido Espero que les haya gustado el video de hoy Y los que se vienen Igual son un poco más variados De lo normal El video del V-Roll Que hablé del anterior video No lo voy a poder hacer aún Prefiero dedicarle En cuanto vuelva del viaje O incluso durante el viaje Filmando V-Roll Va a estar bastante genial Entonces a todos los cinematógrafos Estén atentos Porque el video del V-Roll Ya se viene también Música 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 Música